Mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me delego en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. En este trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me delego en adorarte. Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno poder verles, qué bueno poder estar aquí. De verdad, gracias. Gracias a Dios que nos permite el poder llegar esta tarde. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a esta reunión, hermanos. Quisiera que antes de iniciar la reunión pudiéramos hacer una oración para buscar a nuestro Dios y pedirle su respaldo y su presencia en esta tarde aquí con nosotros. Padre amado y celestial, gracias te damos a ti. A ti que eres un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios vivo. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de estar reunidos en esta tarde, Señor. Gracias te damos por las bendiciones recibidas, Señor, aún por este tiempo fresco, Señor, este frío que se siente acá en la península, Señor, en la ciudad. Gracias, Dios, todo, todo lo que recibimos es de parte tuya, Señor. Muchas gracias, Jesús, de veras, todas estas bendiciones por cada una de ellas, Señor. Por el poder vernos como hermanos, Señor, poderlos mirar, ver a mis hermanos, Señor. Esto es gracias a ti, Señor. Padre, ahora estamos aquí, Dios, con el único motivo, con la única intención, Señor, de poder buscarte, Señor, y poder aprender de ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, en esta hora que tú vengas, Señor, que dejes que tu Espíritu Santo venga a ministrarnos, Señor. Porque, Señor, si algo es cierto, no soy yo, Señor, el que tiene que enseñar, Señor. Yo aún necesito ser enseñado, Padre. Pero Dios es tu Espíritu quien viene a ministrarnos, Señor. Y lo creemos, Señor, fielmente creemos, Señor, que tu Espíritu está con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser atentos a tu voz, Señor. Ayúdanos a ser atentos a tus palabras, Señor, y a ponerlo por obra también, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues, vamos a iniciar, hermanos, con un tema que, sinceramente, al estudiarlo en lo personal, me ha sido de bendición poder estudiar este tema que quisiera compartirles en esta tarde con ayuda de Dios. Quisiera iniciar esta predicación, este tema haciendo una pregunta, una pregunta abierta, una pregunta que quisiera que también, hermanos, y los que nos siguen también por medio del Internet, pudieran pensar y meditar en esta pregunta que yo les quiero hacer. A ver, la pregunta que les quiero hacer es esta, hermanos, si tú has sido convertido, ¿cuál es tu principal motivo en ser cristiano? ¿Cuál es tu principal motivo que te impulsa a seguir en el camino, que te motiva a permanecer en ese camino? ¿Cuál es tu principal motivo? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Que por eso permaneces? ¿Que por eso aún estás ahí perseverando? Quizás ya lleves unos cinco, unos años, quizás es reciente tu conversión, no sabemos. Pero, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante cada día? Quisiera que pienses en esto. Y para las personas que aún no han conocido a Cristo, que aún no se han arrepentido, aún no han conocido, no se les ha sido revelada la salvación, pero que de algún modo están en esa búsqueda, una búsqueda sincera, quisiera también que se hagan la misma pregunta y que digan, ¿con qué fin quiero ser salvo? ¿Con qué fin? Les decía, ese tema en lo personal, cuando el momento de estarlo estudiando, a mí me fue de mucha bendición y me puse a pensar, Señor, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Cuáles son mis propósitos de seguir en tu camino? Déjenme decirles, independientemente a la respuesta que cada uno en lo personal tenga, déjenme decirles que pueden existir un montón de respuestas. Puede existir personas que digan, que piensen de que quiero ser cristiano porque yo cuando me muera quiero irme al cielo. Puede haber otra respuesta que diga, quiero ser cristiano porque yo no me quiero ir al infierno y pues prefiero permanecer en este camino. Puede haber otra respuesta que diga, quiero ser cristiano porque sé que si yo, yo permanezco haciendo la voluntad de Dios, entonces dice la Biblia que Dios me va a bendecir y que me va a mandar un montón de bendiciones y que nada me va a faltar y no voy a pasar por pobrezas, no voy a pasar por hambre, no voy a pasar por maldición, sino toda mi vida va a ser llena de bendición, así lo piensan algunas personas. Lo mismo pasa con las personas que aún están buscando su salvación. Dicen, yo, bueno, quizás si empiezo a seguir a Cristo, si entrego mi vida a Cristo, quizás entonces ya todas estas dificultades, todas estas circunstancias difíciles, estos problemas, se van a acabar y muchos creen, creen que esa es la verdadera razón por la cual Dios quiere que nosotros seamos cristianos. Nosotros podemos tener muchas razones, pero ya de antemano y según la palabra, Dios ya tenía preparado el propósito esencial para que nosotros seamos cristianos. del por qué nosotros debemos de ser cristianos, del por qué nosotros deberíamos ser sus hijos. Dios, Él tiene su motivo, el motivo verdadero, su principal voluntad, Dios lo tiene. Ahora, cada uno de los hombres, cada una de las personas, tiene sus motivos y muchas veces motivos diferentes como lo que acabamos de explicar. Quisiera que leamos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Aquí vamos a, a este, en promedio de este pasaje, a ver, desde este primer texto vamos a, a ver cuál es el propósito de Dios para que nos diera su salvación. ¿Cuál fue, cuál fue el propósito principal de Dios para querer salvarnos? En Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 14 y 15 vamos a leer. Dice, la palabra de Dios Y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Vamos a leer este primer versículo nada más luego leemos el versículo 15, pero dice Y estableció a doce ¿Quién es doce? Estaba hablando la palabra acá a los doce discípulos a los discípulos Estableció a doce, ¿para qué? El principal motivo para que estuviesen con Él Y ya después, entonces sí, vamos a leer el dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y versículo 15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Si nos damos cuenta El principal motivo que debe de tener un cristiano es estar en la presencia de Dios Es estar con Él Ese es el principal motivo que Dios en su misericordia cuando vio que el mundo estaba perdido cuando vio que el mundo por sí solo no podía hacer nada para salvarse Dios ofreció a su Hijo para darlo por expiación de nuestros pecados con un solo motivo una sola razón Dios quiere que nosotros estemos con Él estemos en la presencia de Él pasemos tiempo con Él nos empapemos de Él estemos allí con Él tengamos una comunión estrecha con Él si se dan cuenta el orden porque Dios es un Dios de orden y dice la palabra y así mismo la palabra es orden tiene un orden y si se dan cuenta aquí en los versículos que leímos no primero dice y estableció a los doce para que vayan a predicar y para que vayan a sanar y después de último para que estén con Él no el principal motivo y el principal razón fue para que estén con Él hoy hay mucha gente muchas personas les vuelvo a repetir que buscan ser salvos están buscando su salvación quieren ser cristianos pero solamente con el objetivo de que es que yo quiero tener el cargo de pastor es que yo quiero tener el cargo de profeta el quiero que me nombren profeta quiero que me nombren este ministro misionero para que yo conozca nuevos lugares es que es que quiero ir y salir en el parque a predicar quiero ir y llevar a visitar a los enfermos hacer obras de caridad y todo eso son cosas buenas porque también nos dice la palabra son cosas buenas no cabe duda de ello pero si tu principal motivo en tu cristianismo no es estar con Dios hagas lo que hagas todo el conocimiento que tengas prediques bonito hables bonito sepas de memoria mil textos pero si tu objetivo principal no es estar con Dios fracasas o va a ser un fracaso tu cristianismo será un fracaso la convivencia entre hermanos estar en la congregación son cosas buenas que dice la Biblia pero incluso hay que tener cuidado porque mucha gente piensa que ah porque estoy con los hermanos porque estoy reuniéndome en la congregación porque estoy yendo allí y siempre no me pierdo ninguna actividad estoy bien con Dios y estoy buscando a Dios no hagamos un paréntesis y pensemos cuánto tiempo le dedicas a tu oración cuánto tiempo estás encerrado allí en tu cuarto en tu cámara secreta leyendo y estudiando la palabra de Dios si tu principal motivo si tu principal objetivo no es estar a solas con Dios no es estar para Dios para con Dios mira aunque pases una semana en retiro con los hermanos aunque pases estés en campaña estés de aquí para allá toda la semana de lunes a domingo en actividad en actividad pero si tu principal motivo vuelvo a repetir no es estar con Dios de nada va a servir lo demás de nada va a servir lo demás necesitamos primero buscar a Dios necesitamos primero estar con Dios para que entonces podamos reflejar a Dios luego porque la gente hay una frase allá que leía hace poco que decía este no sé si lo han leído ustedes dice una frase que dice cuando no oras un día dice este parece que decía lo sabes tú algo así lo notas tú no oras dos días lo empieza a notar tu familia y así no estás con Dios tantos días y lo empieza a notar todo el mundo ¿por qué? porque tu actitud ya no va a empezar a reflejar a Jesús sino va a empezar a reflejar tu actitud lo que influye más en tu vida si es el mundo lo que está influyendo en tu vida es lo que vas a reflejar no se olviden que como cristianos nosotros debemos somos un espejo si estamos con Dios vamos a reflejar a Jesús pero si estamos siendo más influenciados por el mundo y por las cosas que hay en este mundo entonces vamos a estar empezando a reflejar todas esas vanidades todas esas esos pecados esas inmundicias es lo que vamos a estar reflejando ya después porque empiezan a existir los problemas en las casas en las familias yo recuerdo hace algún tiempo en mi propia familia cuando oía discutir a mis padres y veía yo a mi madre que estaba allí buscando de Dios podríamos decir y veía como mi padre agarraba y a veces llegaba borracho y a veces mi mamá no soportaba no soportaba a mi madre ver a mi papá borracho y le empezaba a decir de cosas y mi papá así borracho y como todo estaba le decía y así te dice ser cristiana y así te dice ser cristiano y así muchas veces ha pasado incluso en experiencias personales de que un momento que un tiempecito que yo esté alejado o que yo esté distraído en otras cosas enseguida los demás lo empiezan a notar eso es una verdad absoluta nosotros pensamos que podemos engañar a los demás y en muchas ocasiones sí a Dios no se le engaña pero pensamos que a un hermano lo podemos engañar a una persona a un vecino a un amigo lo podemos engañar pero después de todo mira la palabra es viva y es verdadera y dice que todo se sabe todo se manifiesta todo sale a la luz en la manera en que empezamos a dirigirnos a comportarnos en la manera en que nos empezamos a relacionar con los demás y luego empiezan esas preguntas y así dice ser cristiano a quien estamos reflejando te decía hay un orden que está establecido lo que leímos ahorita en Marcos capítulo 3 y el orden cuál es estar primeramente con Dios y estableció a los 12 dice y estableció a los 12 para que estuviesen con él para que estuviesen con él para eso es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros estemos con él como los padres como nosotros como padres a los que Dios nos ha dado la dicha de ser padres díganos dígan si no nos sentimos contentos cuando vemos que nuestros hijos están a nuestro lado díganos que cuando los padres que cuando ven a sus hijos empezar a creer y se empiezan a volver más independientes díganle si al padre no le duele ver a su hijo que ya empieza a independizarse ya empieza a soltarse poco a poco y se empiezan a alejar los hijos a un padre le duele como padres humanos nos duele cuanto más a nuestro Dios no le aflige ver a sus hijos ver a la gente alejada no querer nada de él no querer saber nada de él no querer buscarle no estar interesados en él cuanto más le duele a Dios en su corazón porque a Dios le duele a pesar de ser un Dios es un Dios con sentimientos dice la palabra en Génesis cuando iba había determinado mandar el diluvio dice la palabra y le dolió a Dios en su corazón ver tanta maldad le duele a Dios le duele ver la indiferencia de los hombres le duele ver así que si estás pensando de que estás bien porque asistes a las reuniones no te pierdes ninguna reunión haces tantas obras hacen tantas actividades pero si estás descuidando esa relación íntima con Dios créeme que a Dios no le estás agradando a Dios no le estás agradando estarás agradando a otra cosa menos a Dios te estarás agradando a ti mismo quizás te gustan todas esas cosas quizás te atraen en algún sentido lo ves como una distracción lo ves como algo bueno unas obras buenas pero hasta allá pero sin sin el sin el principal motivo que es glorificar a Dios los discípulos los discípulos estuvieron con Él y por eso en el libro de los hechos en el capítulo 1 versículo 8 no lo vamos a buscar pero allí nos dice como Dios cumple su promesa con ellos a ellos los había establecido primero para que estén con Él y luego entonces sí no también van a decir es que estoy con Dios y ya no voy a salir a predicar y ya no voy a ir a visitar a los enfermos y ya no voy a ir a sanar no es un conjunto es una es una unión de de características que un cristiano necesita no puede haber un cristiano tampoco que diga es que solo estoy con Dios es que solo estoy con Dios pero no está haciendo nada también para llevar y proclamar a Dios los el orden es este estar primero con Dios pero para qué para que entonces podamos predicar para que entonces podamos sanar visitar enfermos ese es el orden los discípulos así lo hicieron y en Hechos 1 8 ahí dice como ellos recibieron el poder del Espíritu porque recibieron el poder del Espíritu Santo porque primero ya habían pasado tiempo con Dios habían pasado tiempo con Cristo ese ese fue el motivo por lo cual ellos recibieron el el poder de lo alto muchos de nosotros quizás hemos experimentado esto quizás todavía no y se anhelan el corazón como cristianos que profesamos ser anhelamos recibir este el bautismo del Espíritu Santo poder del Espíritu Santo pero si solamente no lo estás lo estás anhelando pero no estás con Dios nunca lo vas a recibir si solamente dices es que yo quiero recibir poder del Espíritu es que yo quiero tener el el don del Espíritu que el Espíritu de Dios esté conmigo siempre me esté respaldando pero si no estás buscando a Dios tampoco nunca lo vas a tener para Dios hay un orden es primero buscarle es primero estar con Él Él quiere Dios es el principal Jesús es el principal el más interesado en que nosotros estemos con Él es el principal es el que lo anhela lo desea quiero que quiero que que este hijo mío esté aquí conmigo yo quiero que Él esté aquí conmigo que aprenda que sea dependiente de mí por eso Jesús decía en el Evangelio de Juan que separados de Él no podemos hacer nada Él es la vid verdadera necesitamos estar con Él si no no vamos a llegar en ninguna parte quizás empecemos a alejarnos y pensemos que estamos con Él quizás y cuando nosotros volteemos a ver y veamos todo lo que avanzamos ¿quién nos garantiza que podremos volver? que no dudo que en su misericordia y si hay un corazón de veras que quiere estar con Él Dios lo puede volver a traer a Él pero si el si el corazón del hombre es más ganado por las cosas de este mundo ¿quién no garantiza que pueda volver otra vez hacia el Señor? por eso es muy importante es muy importante que que nosotros estemos con Dios luego ¿qué pasó? cuando los discípulos habían recibido ese don el don del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés enseguida reflejaron enseguida mostraron mostraron al mundo de parte de quien estaban viniendo vamos a buscarlo en Hechos capítulo 4 en el libro de los 8 capítulo 4 versículo 13 esto es muy importante porque de verdad que es algo que por más que aunque uno lo quiera disimular o lo quiera esconder es algo que se va a reflejar ya sea para bien o ya sea para mal ahorita ahorita este vamos a ver porque en Hechos capítulo 4 versículo 13 dice entonces aquí lo que estamos leyendo en el contexto los discípulos después de que ellos recibieron el poder del Espíritu fueron y predicaron y después de que habían predicado y se habían salvado los tres mil y luego habían y se habían ido añadiendo más luego ellos caminando habían sanado pasando por la puerta de un templo habían visto un cojo de nacimiento y lo habían sanado habían sanado al cojo lo habían levantado entonces es lo que vamos a leer en el versículo 13 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan quienes lo veían los fariseos dice y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían que estado con Jesús los mismos fariseos aún la misma gente que no crea en Dios que no crea en Jesús aún esa misma gente que piensa que todo lo que tú haces es fanatismo aún que piensa que todo lo que tú haces es religiosidad es hipocresía cuando uno está con Dios tarde o temprano esta gente va a terminar por aceptar aunque sea en sí mismos aunque no lo no lo divulguen no lo demuestren no lo expresen libremente pero muy adentro de ellos sabrán una cosa esta persona ha estado con Jesús esta persona viene de parte de Dios es de parte de Dios esta persona la manera en que se comporta la manera en que anda la manera en que vive todo lo que hace es un ejemplo a seguir está reflejando a Jesús miren los discípulos Pedro y Juan que dice la palabra que descripción nos da aquí el médico Lucas aquí en el versículo 18 que descripción nos da eran hombres sin letras eran hombres del vulgo en pocas palabras y en resumidas cuentas en una palabra eran ignorantes para las demás personas no tenían estudio no tenían educación pero tenían algo más valioso a Jesús tenían a Cristo en sus vidas tenían a Cristo reflejando en sus vidas en sus corazones y eso es lo más valioso más que cualquier título del licenciado de abogado de maestro más que cualquier profesión más que cualquier cosa en este mundo lo más importante es que tengamos a Jesús en nuestra vida lo necesitamos hoy más que nunca en nuestros tiempos necesitamos reflejar a Jesús constantemente no, no digamos con este sí con este no con todos necesitamos reflejar a Jesús con toda la gente en nuestras casas primeramente con las personas con las que vivimos con nuestros vecinos con los que están a nuestro alrededor en la calle en el trabajo en donde sea necesitamos reflejar a Jesús se me vino en mente este no me acuerdo del texto exacto del versículo el pasaje en el que se encuentra pero se acuerdan de aquella persona que narra acá en el Nuevo Testamento que se acercó a reprender a un demonio y el demonio le dijo y dijo y esa persona fue a reprender al demonio y le dijo en el nombre del Dios de Pablo de Jesús el que Pablo predica que fue lo que le respondió el demonio a Jesús lo conozco a Pablo sé quién es pero tú quién eres si no reflejamos a Jesús si no estamos con Jesús eso es lo que nos esperamos eso es lo que esperas tú si tú no pasas tiempo con Jesús si tú no estás con Jesús luego por qué caes las tentaciones se te hacen tan difíciles de soportar las pruebas se te hacen tan difíciles de soportar y ahí estás claudicando ahí estás pecando cayendo en uno en mentira cayendo en en ojos cayendo en en infinidad de pecados por qué y luego dices pero qué está pasando qué está pasando si no me pierdo las predicaciones no puedo ir a la predicación pero por lo menos lo veo en a en a por medio del internet lo veo en el canal en la página ahí estoy siguiendo lo que está pasando si hay una actividad ahí estoy si estoy yendo si hay que ir a predicar el parque ahí voy y estoy haciendo esto y lo otro pero por qué las tentaciones están asediando contra mí la respuesta es fácil no estás con Jesús o no estás pasando también el debido tiempo porque hay personas que sí como para callar la conciencia como para sentirse bien dicen sí voy a pasar tiempo con Jesús pero a veces 10, 15, 20 minutos rápido lo más rápido posible porque hay muchas cosas que hacer pero no hay un tiempo sólido y luego por eso por eso se puede nos podemos volver tan tan vulnerables a los ataques del enemigo a los ataques del diablo vamos a leer aquí en este en éxodo capítulo 34 en el libro del éxodo capítulo 34 vamos a ver un ejemplo de una persona que de verdad él sabía lo que era estar en la presencia de Dios por eso es que que tantas cosas tantos prodigios que se hicieron que hizo Dios por medio de este varón como instrumento en éxodo capítulo 34 versículo desde el versículo 27 27 vamos a leer dice y Jehová dijo a Moisés escribe tú estas palabras porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel y estuvo allí Moisés estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto los diez mandamientos versículo 29 y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía porque hubo hablado con Dios fue algo notable otra vez un ejemplo así como como los los apóstoles Pedro y Juan los los fariseos notaban que habían que ellos habían estado con Jesús fue algo notable que ellos habían estado con Jesús así Moisés un hombre de Dios fíjense que cuántos días dice la Biblia 40 días y 40 noches y a veces uno piensa que en una hora media hora de estar con Dios ya se está fastidiando ya se tiene que apurarlo tiene que ser apurado porque tengo que ir a trabajar tengo cosas que hacer tengo que hacer no puedo dejar esto en sus afanes sus y todas sus ansiedades allí allí quiere estar pero no dedica tiempo imagínense este Moisés que corazón tenía para estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches fue algo que reflejó él cuando 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 Moisés bajó del monte con las tablas de la ley fue algo que él no pudo ocultar que había estado con Dios porque en su rostro reflejaba allí estaba iluminado estaba ya brillando y cómo no cómo no si que dice la palabra que dijo Jesús del mismo yo soy la luz del mundo es imposible que agarremos un metal y que lo pongamos en medio de un fuego vivo un fuego ardiente y que sacamos al metal y que esté como si nada es imposible si metemos un metal en donde está el fuego hirviendo caliente está ya una hoguera está ya caliente a varios grados es normal que cuando se saque un metal va a estar también ardiendo porque 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 hasta donde está el fuego lo mismo pasa con Dios si él es la luz del mundo él es ese sol radiante nosotros si nosotros estamos pasando tiempo con él si estamos pasando estamos con él y él está con nosotros no podemos esconder su gloria no lo podemos esconder no podemos esconder no 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 puede pasar de ser percibido que realmente tenemos tiempos sólidos con Dios no puede ser se me acordaba leía este en acerca de de la anécdota de un judío que se había convertido se había convertido este en al cristianismo y llegó a ser un un gran maestro de la biblia también parece que se llama este Mier Pirmam parece así era su nombre no sé si lo pronuncio bien pero bueno este hombre cuando se convirtió al cristianismo él había escuchado que la biblia es un es un biblia es una biblia que brillaba es un libro que brillaba él ese testimonio había escuchado de los cristianos de los que se habían convertido el caso es que cuando él se interesó por estudiar la biblia por buscar a dios por medio de la biblia él hizo un pedido de una biblia y en su nota del pedido puso que estaba haciendo un pedido de un libro brilloso de un libro luminoso perdón así era la palabra de un libro luminoso hizo su pedido cuando llegó el pedido pasó el tiempo llegó el pedido él fue a buscar su paquete y dentro del paquete ahí venía la biblia y agarró y se fue corriendo con su paquete a un cuarto apagó la luz y desató el paquete lo abrió y al sacar la biblia abre la biblia y se da cuenta que no brillaba su biblia y este hombre dijo que le estará pasando a lo mejor vino fallado no brilla porque no brilla no brilla este este libro si me dijeron que brilla el caso es que él agarró según él cuenta en su anécdota él agarró y llamó en ese lugar donde había realizado su pedido y le dijo oigan este quiero reclamar que el libro que ustedes me mandaron no brilla ya me habían dicho que es un libro luminoso y yo fui hice la prueba me metí en un cuarto oscuro lo abrí y no brilló no brilló el caso es que esta persona le respondió la persona que lo había entendido le dice para que el libro pueda brillar dice tiene que ser expuesto a la luz para que ese libro que tú tienes el libro no está fallado el libro brilla pero para que pueda brillar y tú puedas notar su brillo tiene que estar expuesto a la luz y ya luego él después de estudiarlo y de entender la palabra él entendía que lo que esta persona le estaba queriendo decir era precisamente estar con Jesús si él no estaba con Jesús por eso también hay personas que se pasan leyendo su biblia dicen ya leí tres capítulos ya leí cuatro capítulos pero nada más se llenaron del conocimiento y no les fue de bendición ¿por qué? porque no el motivo principal o no se buscó de una manera correcta a Dios hay que buscar a Dios de una manera correcta hay que acercarnos a él buscarle pedirle Señor necesito de ti con humildad con oración enséñame en tu palabra Señor yo no quiero leer tu palabra solamente para llenarme de conocimiento para demostrarle a los demás que si sé y nada más no Señor yo quiero leer tu palabra para agradarte a ti la humildad en que lo buscas la humildad en que te acercas a Dios cuenta mucho todo eso con qué objetivo busca uno a Dios con qué objetivo déjame decirte que hay muchos beneficios muchos beneficios hay al poder estar con Dios vamos a leer uno de ellos en el Salmo capítulo 16 el estar en la presencia de Dios nos da muchos beneficios y uno de ellos vamos a leerlo acá en el Salmo capítulo 16 desde el versículo 10 vamos a leerlo Salmos 16 versículo 10 el rey David hablando y decía porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción versículo 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay que plenitud de que de gozo delicias a tu diestra para siempre una de las principales bendiciones de estar en la presencia de Dios es que dice en tu presencia hay plenitud de gozo fíjense que importante es para nosotros como cristianos y para ti para ti que estás buscando a Dios y que quieres ser salvo por él quieres que te adopte como su hijo fíjate que para un cristiano si está en la presencia de Dios continuamente perseverando en su presencia ahí con él con tiempos sólidos tendrá plenitud de gozo y es por eso y aquí quiero hacer énfasis en esto es por eso que un cristiano como dice el canto no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste no puede estar deprimido un corazón que tiene a Cristo porque si realmente tienes a Cristo en tu corazón entonces se estaría cumpliendo esta palabra en tu vida que hay plenitud de gozo no tristeza no depresión plenitud de gozo pero que pasa hoy en día hay muchos cristianos o personas que se llaman cristianos que en vez de demostrar esa plenitud de gozo demuestran tristeza en cierto punto demuestran amargura demuestran grado de depresión no puede estar triste un corazón que realmente está con Jesús hay plenitud de gozo porque hay delicias en su diestra para siempre delicias no puede estar triste por eso es que un cristiano no puede estar triste si realmente está con Dios de verdad momentos difíciles todos vamos a tener problemas todos vamos a tener no va a haber hombre en este mundo que no atraviese por problemas y momentos difíciles siempre van a haber esos problemas una vez hablando con un hermano platicando con un hermano él me hacía una pregunta oye hermano me decía tú crees que la depresión es pecado me decía el hermano tú como lo ves la depresión es pecado al momento no le supe que responder porque este hermano estaba pasando por momentos difíciles y la verdad no quería este dar una una respuesta ligera y que lo y que lo lastimara y todo sin embargo este me quedé callado y me fui a buscar a Dios a pedirle a Dios que me revele si realmente si realmente estar deprimido estar triste es un pecado y lo busqué lo medité le pedí a Dios que me revelara este en esa esa respuesta que el hermano esa duda que el hermano tenía y al final de cuentas al revisar al buscar Dios me revelaba que la depresión si es un pecado porque muchos dicen y no voy a entrar acá al tema de la depresión yo sé que lo han estudiado también anteriormente pero si quiero hacer un paréntesis y hablar un poquito de esto no voy a profundizar pero si quiero dejar en claro esto muchas personas dicen pero Jesús dice la palabra que Jesús cuando estaba en agonía cuando estaba en suma agonía porque ya ibas a ser crucificado lo iban a arrestar dice la palabra que él mismo decía de sus palabras mi alma está angustiada hasta la muerte o sea tenía una suma tristeza Jesús entonces personas que que pasan por depresión o que están metidas en la depresión ellos ellos dicen y como Jesús se deprimió porque dice que era suma tristeza suma agonía estaba muy angustiada su alma ya luego poniéndome a meditar meditar y meditar y meditar y dije no Jesús no cayó en depresión saben por qué porque en la palabra misma ahí decía que él le rogaba y le pedía al padre le pedía a Dios que lo ayudara y que lo fortaleciera y dice que en ese momento los ángeles se le aparecieron para fortalecerlo una característica de una persona que no está pasando con Dios y que hay depresión en su corazón lo tumban lo abruman esas cosas difíciles una característica es esta quiero morirme no le encuentran sentido no le encuentran sentido a la vida cuando una persona llega hasta ese grado de pensar así es cuando podemos decir esta persona está en depresión y está en un pecado y cuál es el pecado allí de que ya no está confiando más en Dios Jesús estaba en agonía y estaba en gran angustia pero nunca dejó de confiar en su padre y es más hasta le dijo hágase tu voluntad Señor sea lo que pase sea lo que pase sea como sea hágase tu voluntad una persona deprimida no dice eso una persona deprimida solamente piensa porque yo porque a mí me pasa esto y está ahí lamentándose y llorando y ahí están hundiéndose en su tristeza y hasta el final que no le encuentra sentido a la vida que pasa ya deja de confiar en Dios y sabiendo esto también es importante saber esto una persona depresiva y para los que nos siguen en esta transmisión quiero que sepan esto también que va acorde con el tema una persona depresiva una persona con depresión no necesita psicólogos necesita Jesús necesita estar con Jesús no psicólogos necesita necesita estar en la presencia de Dios para que pueda hallar lo que dice aquí en la palabra el rey David dice hay plenitud de gozo fíjense de quien salían esas palabras un rey que se le había muerto su hijo el primer hijo con Bezabé un rey que había estado como dice la palabra la espada en medio de su casa se le desvían sus hijos un show un caos se armó en su familia de David y a pesar de eso David cuando es reivindicado cuando es restaurado David entendió esto en tu presencia Señor hay plenitud de gozo hay plenitud de gozo no hay tiempo no hay tiempo para para ponerme a entristecerme a deprimirme no hay tiempo para eso Señor si siempre hay un gozo en mi corazón hay una hay hay ese esa esa paz esa paz verdadera que solamente Dios Dios puede dar es por eso y de verdad así como el mundo hoy en día todo lo distorsiona todo lo quiere dejar más suave más más este comprensible quiere ser más comprensible con el pecado así como la borrachera dicen que es una enfermedad tampoco un borracho no necesita a los alcohólicos anónimos un borracho necesita a Dios necesita a Jesús es lo que necesita y todos nosotros necesitamos y si queremos seguir queremos perseverar queremos llegar hasta el final y algún día poder declarar como dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla si queremos llegar hasta esas circunstancias aquí está la respuesta pasa tiempo en la presencia de Dios estate en la presencia de Dios Dios Jesús hizo un montón de promesas para los que hacen su voluntad para los que están dispuestos a obedecerlo no Jesús mismo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él anhela estar con nosotros Él quiere estar con nosotros de alguna manera pensar de que ser cristiano es sinónimo y de veras como humano se siente bonito pensarlo de ir al cielo estar en el cielo en ese lugar donde no va a haber más maldad no va a haber más dolor es bonito pensarlo todo eso es muy bonito pensarlo pero fíjense para eso para de aquí hasta para que lleguemos en el cielo no sabemos cuánto tiempo ha de pasar pero mientras tanto eso sucede nosotros tenemos que estar siempre en la presencia de nuestro Dios no 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 pensemos como piensa mucha gente ah mientras me voy a divertir y ya cuando me muera yo voy a estar en la presencia de Dios porque créeme ni vas a estar en la presencia de Dios Dios mismo te va a decir apártate de mí no te conozco es por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios tenemos que estar siempre delante de su presencia siempre siempre buscar este en su su ayuda su bendición buscar su su poder que nos llene de su poder lo necesitamos mucho necesitamos mucho que Dios nos llene de su poder necesitamos tres cosas pasar tiempo con Jesús absorber su misma naturaleza la naturaleza de quien de Jesús y proclamar las buenas nuevas es lo que necesitamos es lo que nosotros como cristianos necesitamos la primera de ellas vuelvo a repetir pasar tiempo con Jesús necesitamos a Jesús es por eso que de verdad si tú has tenido otras intenciones arrepiéntete con Dios y dile a Dios dile a Dios ahora de verdad Señor si quiero estar contigo que podamos decir como decía Elías vive Jehová en cuya presencia estoy Elías lo decía porque nosotros no podríamos decir eso quien de nosotros puede decir así con toda certeza como Elías vive Jehová en cuya presencia estoy realmente estamos en su presencia vamos a cerrar nuestros ojos para concluir y quisiera que que por unos minutitos nada más medites en en esta palabra que pienses como es tu relación para con Dios que tipo de relación tienes con Él una buena una buena relación una mediana relación o de plano no hay ni una relación entre tú y Dios Dios quiere que estemos con Él Dios no va a limitar no se limita ni hace acepción de personas Dios no es un Dios que dice a sólo a Moisés voy a reflejar mi gloria a sólo a Pedro y a Juan les revelaré mi gloria no Dios quiere revelar su gloria aún contigo y conmigo Dios lo quiere hacer en estos tiempos más que nunca en estos tiempos que como decía Jesús en su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos Dios quiere que nosotros reflejemos lo reflejemos a Él y a Él le está doliendo así como dice dice la palabra en ese texto que les estoy mencionando dice allá de que Jesús sintió tristeza al ver a la gente que no tenía pastor en esos tiempos cuánto más ahora cuando esta gente de plano no quieren nada de plano son muy pocos los que demuestran un interés son muy pocos los que realmente quieren seguir a Jesús quieran o no quieran fuimos llamados a proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor pero primero necesitamos estar con Él esa debe ser nuestra primera intención nuestro primer propósito así como el estudiante sabe que si no dedica tiempo a su estudio va a reprobar así como el deportista sabe que si no le presta tiempo le da el tiempo debido a su entrenamiento perderá la prueba en su prueba en su competencia así nosotros como soldados de Cristo si no pasamos tiempo con Él si no pasamos tiempo con Jesús no dudes y luego no te preguntes en qué estoy fallando por qué estoy siendo tan atraído a esto o a aquello simplemente es hay una muy poca relación con Dios la iglesia de Éfeso lo perdió la iglesia de Éfeso tenía todas las obras y todas las características para haber sido una iglesia perfecta pero hubo algo que Jesús les 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 advirtió que se estaban yendo al infierno porque habían perdido a su primer amor Dios nos guarde que ninguno de los que estamos acá ninguno de los que nos ven ninguna de las de las personas que en algún tiempo lo verán y escucharán que ninguno ninguno de veras esté alejado del primer amor o se aleje de su primer amor será difícil a Judas le pasó a Saúl le pasó a Saúl le pasó a cuantos no le pasaron tenemos ejemplo en la Biblia a Dimas ese hermano amado hermano querido por Pablo que lo acompañaba en todas sus misiones porque Dimas terminó llénose al mundo amando más las cosas de este mundo porque Dimas se fue al mundo si estaba con Pablo era uno de los de los hermanos más cercanos a Pablo con él iba de misión en misión quien falló Pablo falló no su relación con Dios así que tampoco pienses de que ah porque estoy en un lugar en que me dan la sana doctrina me dan la sana palabra allá con eso estoy bien no te vuelvo a repetir mira Dimas mira a Judas que estuvo siempre siguiendo a Jesús pero lo seguía más no estaba con él es una cosa seguirlo y es otra cosa estar con él tener comunión con él por eso se perdía por eso se perdió por eso también Dimas se perdió Dios mío que no haya ningún Dimas ningún Judas entre nosotros Señor Padre amado ayúdanos Señor en este camino a seguir Padre queremos confiar en esa promesa que tú diste en el por medio del profeta Isaías Señor que en aquella calzada de santidad Señor por muy torpe que seamos no tropezaremos Señor queremos confiar en esas promesas Señor permítenos estar siempre delante de tu presencia Señor permítenos Señor tener una relación verdadera Señor una relación genuina a ti Señor estar ligados a ti Padre dependiendo de ti te necesitamos Dios creo que ninguno de nosotros puede decir que no te necesita Dios todos te necesitamos más más en estos tiempos Señor Padre te ruego Señor dice tu palabra que tú das el querer como el hacer Señor por tu buena voluntad Señor danos ese querer Señor y ese hacer también Señor porque porque también entendemos Señor que las buenas intenciones también de nada sirven si no hay hechos de por medio Señor si no se pone en práctica Señor de nada va a servir las buenas intenciones Señor necesitamos ser hacedores y no solamente oidores Señor queremos ser como el como el hombre sabio y no como el hombre necio que construyó sobre la arena Señor ayúdanos Señor que tú seas nuestra roca Padre te lo pido Señor muchas gracias por tu palabra Señor gracias por venirnos a recordar Señor que necesitamos mucho de ti Señor gracias Jesús te agradezco por esta reunión Señor por los que pudieron estar y por los que nos siguen también Padre por medio del canal de YouTube Señor gracias gracias por ellos también en tu nombre Señor nos ponemos en tus manos Padre en el nombre de Jesús Amén Señor Amén pues meditemos en la palabra y y de verdad que lo busquemos lo busquemos solamente a Él porque es lo que Él quiere que pasen buenas noches y que Dios les bendiga porque ha sido muy lindo con nosotros Señor mucho muy hermoso Señor para nuestras vidas Señor como agradecerte Señor como agradecer tanto amor Señor que hermoso eres tú Señor con razón te aman Señor que hermoso eres tú Señor que hermoso eres tú Señor que hermoso eres tú Jesús Señor te adoro como agradecerte Señor que hermoso te adoro a ti Señor amén 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 te adoro Señor bien como tú Señor bien como tú Jesús hermoso espíritu que lindo eres tú Señor a Cristo solo a Cristo adorá adorá amén